Y ya traes un palo, 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 palito, palito, palito Y ya con vos me llenganos, con chavo en el caballito Hasta caballito, palo, hasta caballito, palo Hasta caballito, palo, palo, palo Hasta caballito, palito, palo Así me muevo, me muevo, me pinta más chiquitito ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí Los dueños del suí ¡Para que sepan ihre Canon ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!